¿Cómo les va? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Y ahí está. Buenas noches, senador Luis Juez. Pablo Rossi, acá Luis Majul. Todo el equipo de Más Nación saluda y pregunta. ¿Una traición en el bloque de Juntos por el Cambio? Y la senadora Krexel, que hasta donde nosotros sabíamos respondía Patricia Bullrich, de repente se ausentó y con ese voto pudo obtener Unión por la Patria y sus aliados una decisión clave que puede ser abstracto o no, pero que políticamente tiene su peso? ¿Cómo les va? Buenas noches. No, no sé decirlo. No, traición es una palabra muy fuerte. Pero creo que... Sabíamos, venimos cuánto hace que venimos diciendo guarda que cuando estos tipos junten el quórum nos van a invocar con Figueroa. Acá lo dijo usted, senador. Así que estábamos previsados. Bueno, sabíamos. Sabíamos que con estos tipos... Si hay un pecado que vos no podés cometer, el de la ingenuidad. Sabíamos que esto iba a pasar. Aún cuando técnicamente sea absolutamente inocuo e inicuo la designación de Figueroa, porque ya la Corte determinó que esta mujer ha perdido su estado judicial y no lo va a recuperar. Esto nada más que una breuconada para el discurso quinerista. Pero bueno, claramente teníamos que estar con la guardia levantada porque sabíamos que esto iba a pasar. Bueno, empatamos y bueno, a la hora de los penales nos falló el DIU. Luis, la senadora Krexel, ¿se autopercibe miembro de Juntos por el Cambio, que ustedes sepan? La senadora Krexel es una senadora veterana. No, no, veterana quiero decir que está en su segundo mandato. Sabe perfectamente cómo funciona acá. Y sabe perfectamente que estos 24 meses de conducción de Cristina han sido un espanto. Cristina ha destrozado. Mirá, Pablito, el Senado ha tenido muy malos presidentes, pero nunca alguien como Cristina. Mirá, nosotros tuvimos a Vudú, yo lo tuve que soportar a Vudú durante 4 años, pero aún condenado en todas las instancias, Vudú tenía un trabajo administrativo de prolijidad, toda la semana había labor parlamentaria y cada 10 días sesionamos. Cristina usa el Senado de la Nación como el patio de su casa para recibir embajadores, cónsules, expresidente. Entonces hoy viene y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va tanto tiempo? Y tenía ganas de decirle, flaca, si no. La Constitución dice que Sobola es responsable de conducir el cuerpo, así que Sobola que tiene que convocarnos. Ni siquiera puso la cara hoy, ni siquiera para defender a su amiga, la doctora Ana Figueroa, porque Cristina no paga ningún costo. Pero bueno, esta es la realidad. Acá en el Senado todos sabemos cómo funciona y todos sabemos qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. El punto que hoy se lo preguntaba Patricia Bullrich, que estaba por Córdoba y después se iba a Rosario, es si, porque no es un episodio, ya ha pasado, ya pasó con la legisladora Brower de Conning en otra oportunidad, pasó con los 4 o 5 diputados el otro día del cuoron, que sí que no de evolución. ¿Se sabe quién es quién en Juntos por el Cambio? Porque el otro día Massa, el fin de semana, los hizo aparecer en la foto a dos gobernadores, a Morales y a Valdés, ¿no? Y se los quiso fumar en pipa, y lo digo, sigo con la metáfora, después tuvieron que salir Morales a decir, yo soy soldado de Patricia, yo no voy a estar nunca con Massa. A ver, no es la primera vez que pasa. Pablo, está prohibida la ingenuidad. Con lo descuidista está prohibida la ingenuidad. Si vos sabés que los tipos te bolsiquean el bolsillo, son hábiles para meterte la mano en la billetera, son hábiles estafadores, son grandes robadores de tarjetas de crédito, grandes hurtadores de celular, no vayás a ese lugar o por lo menos llevás el celular en la mano. Vos no podés ser ingenuo, con Massa no podés ser ingenuo. Massa es todo lo que vos ves, es eso y mucho más. Massa no tiene límite, te va a usar, te va a utilizar, te va a tirar cada vez que pueda. Con Massa está prohibida la ingenuidad, con el kinerismo está prohibida la ingenuidad. Vos no podés votar por ingenuo, yo te lo digo porque te lo vuelvo a repetir. Yo a estos tipos no me agarran más, prefiero quedar como el tipo más jodido, más revulsivo, que un ingenuo que dice, bueno, me pidieron que le dé una mano y acá estoy. Han destrozado la confianza, cosa que es fundamental para hacer política. Mirá lo que te tenga que decir un tipo que todo lo que tengo lo he construido a partir de la confianza, la bonomía. Con estos tipos no, porque son terribles mentirosos, absolutos embusteros. Senador, yo no quiero dejar de preguntarle, quizá volvamos al tema del Senado, que está siendo leído como un escándalo, todo lo que pasó, ni siquiera tuvo la cara Cristina para poner ella misma la presentación del voto. Claro, podría haber venido, si le debe a la doctora Figueroa, le debe que esta mujer se sentó a tomar mate arriba de los expedientes de Otesur, los sauces y la causa del memorándum de Irán, vení, poné la cara, por lo menos, así te es responsable. Ni eso se animó a hacer. Bueno, yo no quería dejar de preguntarte por el caso Chocogate. Viste que ahora en Google chocolate, cuando vos ponés chocolate, te salta primero los cojuelitos de pan el otro día. Yo hice el ejercicio, te salta toda la tira de Chocogate, y el chocolate, cualquier chocolate, el más vendido aparece, no sé dónde. ¿Cuál es tu mirada? Porque parece que atraviesa a casi toda la dirigencia política. Este negro nos cagó el nesquid. Esta es la verdad. Hay que ir a fondo. A fondo. Yo no mojé en ese chocolate ninguna media luna, ningún churro. Hay que ir a fondo. Hay que ver quién se toma ese chocolate, maestro. Y se lo digo a los dirigentes de Juntos por el Cambio, la provincia de Buenos Aires, a fondo, a fondo, con estos negros bandidos, sin vergüenza, ladrones, a fondo, para que no aparezca el loco que se peina con una caja de cuete y nos venga a tratar de casta, hay que ir a fondo. Si no tenemos ni bosta que ver con los delincuentes, con los ladrones, si no andamos cambiando plata ni mandando un empleado para que utilice la tarjeta de un empleado para quedarnos con ese sueldo, a fondo. Porque si no te aparece un tipo como Milley y nos ponen el peor de los mundos, y yo no estoy ahí. A fondo hay que ir con el chocolate. Esto mismo se lo pregunté a Patricia Bullrich hoy y quiero compartirlo. Y a LAC tiene que dar explicaciones porque alguien le dio una instrucción para que esa causa la anulen. No se puede anular una causa por una cuestión totalmente formal cuando uno tiene la prueba infragante y una persona con 40 tarjetas sacándole el sueldo a la gente. Yo hoy instruí al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y al candidato a senador de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad y Néstor Grindetti a que salgan con todo a pedirle explicaciones a Kicillof y al ministro de Justicia por la barbaridad que están haciendo en la provincia de Buenos Aires. Mire, nosotros no somos cómplices de nada. Son ellos los que hicieron esta maniobra. El puntero era el partido peronista del kirchnerismo. Así que que se hagan cargo de la corrupción que Kicillof siempre dijo yo tengo las manos limpias. Bueno, ahora las tiene con chocolate. Las tiene bastante negras. Patricia dijo Kicillof tiene las manos manchadas de chocolate. Senador, está Hernán Capielo para hablar del tema que nos ocupa sobre la votación que involucra a Cristina y está Camila Dolabgián porque tiene información nueva y actualizada. Pero perdóname. Sí, bueno. Sí, sí. Perdóname un segundo, un segundo, un segundo. Está bien que Maxi Abad haga lo que tenga que hacer, que nuestro candidato a gobernador, pero nosotros tenemos diputados y senadores en la legislatura provincial. Y el hecho es un hecho de corrupción que tiene su origen en la legislatura de la provincia. Así que lo mejor que pueden hacer, la mayor contribución a la campaña de Patricia Presidente en nuestros legisladores provinciales y nuestros senadores provinciales es presentar un pedido de informe y pedirle al presidente del cuerpo que aclare que estaba haciendo chocolate con las barras esas ahí en la leche caliente. Bueno, Camila Dolabgián tiene nueva información sobre el tema. Ya llegó Hernán Capielo también para hablar de las cuestiones que involucran a la votación de hoy en el Senado. Camila, buenas noches. Contanos. Buenas noches, Luis. Bueno, las investigaciones que estuvimos haciendo junto a otros colegas, incluso de la Nación, dan cuenta de que el caso de chocolate desparrama por todo el ámbito político, por todo el arco. Incluso, bueno, hoy justo publiqué una nota en la que doy cuenta de que los abogados que están defendiendo a chocolate son abogados prestigiosísimos de la plata, cuyos honorarios, te aseguro, no los puede pagar a chocolate. Yo estuve en el barrio de él, estuve enfrente a su casa, te aseguro que no los puede pagar. El escándalo de las tarjetas, los abogados de Julio Chocolate Rigó fueron empleados de la legislatura, asesores de la UCR y defensores de peronistas. Asociados a todos. Pero concretamente él y dos de los hijos, uno de los cuales también figura como letrado en la causa, son barra, eran ex empleados de la UCR dentro de la legislatura bonaerense. El padre había sido, el padre que es Alfredo Gascon, que es uno de los principales abogados, es el que lleva la causa, estuvo en la Cámara de Diputados Nacional, incluso con un diputado radical, con Tunesi, también en la Cámara de Diputados bonaerense, estuvo con Sandra París, los hijos también. Bueno, están realmente muy rodeados de política, llama la atención que muchas fuentes, a mí me dicen, sigue trabajando particularmente el hijo en la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que nadie sale a contundentemente refutar que tienen ningún impuncamiento. Y trabaja de manera legítima, tiene que salir a defenderlo, padre. Hasta ahora no es porque sea micoterráneo, pero me parece que de todo lo que escuché, el juez ha dado en la matadura, decía la abuela gallega. No, perdón, junto con la denuncia de Javier Iguacel, Mario Correa Talerico. No, no, está bien, pero está bien Iguacel, está bien Talerico, está bien López Murphy, está bien Patricia, está bien Grindetti. Pero, como dice el juez, ¿quiénes son los que deberían sentirse aludidos porque son pares y principales sospechosos o primeros sospechosos o sospechados de tener alguna connivencia? Los propios legisladores de la Provincia de Buenos Aires que responden a Juntos por el Cambio. Ellos son los primeros que tienen... ¿O no, Luis? Pero, por supuesto, Pablo, dejemos de escupir para el techo, por supuesto, porque cuando ese chocolate caliente derrame nos va a quemar a todos, y yo no quiero estar ahí dándole de comer a un tipo para que me ponga en el lugar de la casta. Entonces, la mejor actitud corporativa que deberían tener los decentes, es decir, con claridad, no participamos en nada de esto y queremos Presidente del Senado y Presidente de Diputados, aclaren a quién correspondía en esa tarjeta y para quién estaba recaudando chocolate, no me venga a decir que era un empleado de Nesquit. Necesitamos transparencia, no hay que declamarla, hay que ejercerla. ¿Y quién la va a hacer si no somos nosotros? Porque ¿cuánto va a demorar esto en perjudicarnos? Ahora, Luis, yo desde que esto estalló, vengo escuchando, Hernán, corregime, que esto es más viejo que la escarapela. ¿Cómo lo explico? Voy a tratar de explicarlo, no he seguido el caso en detalle. Llega un senador, Pablo Rossi, sos senador, sos legislador, tenés 50 palos por mes aproximadamente, con esos 50 palos hace lo que quiera, nombrar al asesor que quiera, y vos decís no, nombrar al chofer, y vos decís no, chofer no lo necesito. Nosotros te ponemos un chofer, dejá que te firma esto, y ni siquiera tenés que gastar plata. Le doy la hora social del idioma. A la hora del armado de las listas, esto lo conocen todos los periodistas políticos, Hernán, Camila, dicen que hay políticos que prefieren toda la vida, antes que una candidatura a diputado nacional o senador nacional, una candidatura a diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, Saludemos a Hernán Capiro, que sigue muchos temas en la justicia. Este tema no es el primer. Estamos hablando de un cuerpo legislativo opaco, nunca vimos una sesión del Senado. No pasan las transcripciones ni siquiera. Lo único que vimos fue a Seco o a Sur, no me acuerdo ya quién era, cuando entró en la legislatura, ¿te acordás? Seco, que lo rompió todo. Sí, por eso te digo. Después, a la pregunta del juez, ¿quién es el destinatario de esta recolección? Hay una investigación que hoy publica el diario que le da una parte de respuesta a esto. De la lista de las 49 personas, hay 9 de estas personas que aparecen en la lista de aportantes de campaña de Sergio Massa. 9. El año 2019. ¿Sí? 9. Digo, 9 hasta ahora, que es lo que se corroboró, pero los nombres que se conocen son los 49, de esos 49, hay 9 que aparecen ahí. Entiendo por qué, pero ¿por qué este dato es importante, Hernán? Aclaró a la audiencia. Bueno, porque estábamos diciendo recién con el Senador Juez, ¿a dónde va este dinero? ¿Es un fraude donde se le queda la plata en el bolsillo los propios políticos? Por lo pronto, hay una parte de ese dinero donde estas personas la reciben como sueldo y que después la terminan aportando al partido que les permitió estar nombrados en la legislatura. Lo más grave es los que ni siquiera se enteraron que estaban nombrados. Que hay uno, por lo menos que declaró que es el ñoqui involuntario que dice, nunca lo supe. La percepción, y vamos con Cami que tiene más datos, la percepción son dos cosas. Acá hay un mecanismo. ¿Cuán viejo es este mecanismo? Es lo que tiene que determinar la justicia. La política lo sabe perfectamente. Dos, hay cierta humertad, hay cierta humertad. El silencio de los que sienten que si alguno habla esto se cae como un castillo en aipes. Y de vuelta, ¿quién está tan interesado en defender a Chocolate como para poner al abogado más prestigioso de la plata con los honorarios que implica defenderlo? Y yo lo consulté con muchas, muchas fuentes y de varias extremadamente cercanas, irrefutables, me dicen, fue un grupo de peronistas. Y les menciono un dato importante. El abogado, Alfredo Ascón, fue a la facultad con Raúl Pérez, el cabezón Pérez, que es un histórico operador de Masa en la provincia de Buenos Aires. Ah, de Masa. De Masa en la provincia de Buenos Aires. Esto no quiere decir que necesariamente sea él. Ascón ha defendido a Daniel Scioli, ha defendido a Facundo Moyano, ha defendido a muchísimos políticos en causa de corrupción, no hay que juzgarlo por sus clientes, pero tiene una asociación muy fuerte. Un cártele. Claro, pero bueno... Ahora, quiero decir algo también. Mire, guarda que hay muchas prácticas parecidas a esta. Por ejemplo, Martín Sabatella se le inició una causa porque en el AFCA parte del sueldo se lo quedaban la militancia, los funcionarios que la guardaban ahí. Era para el partido, pero eso estaba blanqueado, por lo menos. Sí, nosotros lo hicimos. Y fue, le recuerdo que fue sobreseído. Pero, perdón, Luis Juez, quizá podría ponernos más en contexto esto, para que se discute a fondo. Yo lo que creo que para evitar que te aparezcan estos tipos que te ponen en el peor de los lugares, en el peor de los mundos y generalizan, lo que hay que hacer es buscar transparencia. Yo siempre le digo a los dirigentes políticos, muchachos, si no queremos que nos señalen con el dedo, si no queremos estar en el pelotón de los corruptos, de los bandidos y de los sinvergüenza, mi papá siempre decía, no haga lo que no pueda explicar. Y si no se puede explicar, no hay que hacerlo. Y hay que buscar toda la explicación a vida y por haber. No hay que andar buscando, esperemos que la justicia... No, no, no. No podemos dejar que nos enloden. No basta ser decente, sino también hay que parecerlo y demostrarlo, decía mi vieja. Y esto es así. Estas cosas terminan saplicando a todo el mundo y generando un manto de sospecha donde terminan pagando justo por pecadores. Algunos por silencio cómplice, otros porque no quieren abrir la boca, otros porque entienden que en definitiva terminamos todo en un barro. Por eso te digo, sería maravilloso para la salud de la República que los chocolates de la vida sean esclarecidos, a ver de dónde salen, quién los financia y para quién la aburan. Sé que tiene que volver a la votación allí, así que gracias, Luis. Gracias, senador. Gracias, ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias.